Esta norma, según el Ejecutivo, tiene un objetivo y es, de alguna manera, facilitar el deshacinamiento también de las cárceles, porque han notado que es una realidad, ¿no? Hay más personas de las que estos recintos penitenciarios pueden soportar. Pero esto, para algunas personas, y usted nos dirá su opinión también, lo que estaría es facilitándole la salida a delincuentes muy peligrosos. ¿Cuál es la observación que usted puede hacer en torno a esta norma? Sí, buenas tardes, Pamela. Gracias por la invitación. En realidad, el Decreto Legislativo 1585, que se ha publicado el 22, el pasado 22, trae una serie de modificatorias al Código Penal, al Código de Ejecución Penal, en relación precisamente o con la finalidad de deshacinar los establecimientos penitenciarios y básicamente ejecutar lo que el Tribunal Constitucional ordenó o propuso al Ministerio de Justicia con la finalidad precisamente de que las prisiones efectivas y las condenas sean revisadas a efectos de poder aplicarse redenciones, conversiones de pena y también aplicarse penas sustitutivas y alternativas. Es importante precisar que este Decreto Legislativo faculta al juez a aplicar penas sustitutivas y alternativas como la prestación de servicios comunitarios, limitación de días libres, penas de inhabilitación, cuando las sanciones no sean menores a cinco años, pero para los delitos en los que no cabe la reincidencia, la habitualidad y en los delitos en los que no tenga intervención la criminalidad organizada. Está precisamente, exceptuado de estos delitos, aquellos que sean líderes o miembros o presten alguna colaboración dentro del marco de una organización criminal. Doctora, si me permite, para poner ejemplos concretos, una persona que por primera vez es capturada robándose un celular, ¿esa persona podría acogerse a ese beneficio? Sí, podrían aplicarse, se ha dispuesto para ese tipo de casos, por ejemplo, en donde estamos hablando de hurtos o estamos hablando de penas que no superan los 12 años, se pueden aplicar las conversiones de pena referidos a los grilletes electrónicos, entonces se podrían aplicar una vigilancia electrónica, se podrían aplicar también penas de multa, acumuladas con servicios comunitarios o limitación de días libres para este tipo de delitos. Puede ser a pedido de oficio o de parte, pero también se hacen modificatorias con referencia a la redención de pena, antes se redimía la pena de trabajo por educación, el 2x1, y ahora se está regulando lo que es el 1x1. Entonces, sí hay un objetivo claro de deshacinar los establecimientos penitenciarios para los reos primarios, básicamente, pero también se ha ampliado la posibilidad para los delitos hasta 12 años, con penas menores a 12 años, pues se pueden aplicar grilletes electrónicos, también las penas limitativas de derecho, multa, sin embargo, también se está previendo que no sea para los habituales, los reincidentes y para determinados delitos graves. Ahora, en el caso de los grilletes, ¿está el Estado en la capacidad de colocar más grilletes y de hacerles seguimiento? Claro, es que esa es una problemática que tendría que también implementarse a la par con esta norma, con estas nuevas modificatorias, porque básicamente la conversión de la pena privativa de libertad efectiva por vigilancia electrónica implica la aplicación de estos grilletes electrónicos donde va a tener el Estado que abastecer, también va a ser, el costo va a ser a cargo del imputado y se tiene que ver otros requisitos que permitan también que el imputado o el condenado pueda dar cuenta del cumplimiento de estas medidas, pero eso tendrá que ser o se verá en la ejecución precisamente de este decreto legislativo. Actualmente hay una deficiencia, ¿no? Hay una deficiencia y esto puede generar un problema de inaplicabilidad, ¿no? Porque puede existir la norma, pero en la realidad para aplicarse pues tiene que también haber estos guilletes electrónicos, un debido control, una debida fiscalización y no se genere lo que usted estaba mencionando al inicio, de que sea pues esto medidas de impunidad o que puedan aumentar o generar la criminalidad en nuestro país. Bien, doctora Hurtado, le agradecemos muchísimo su participación, vamos a estar pendientes de cuál va a ser la respuesta también de la ciudadanía y cómo es que los jueces van a terminar aplicando esta medida. Gracias.